Comunidad Informativa con Alfredo Arias Desde el pasado lunes 18 y hasta el viernes 22 de julio, la República Dominicana fue sede de dos importantes eventos medioambientales. Uno de ellos fue en el que participaron líderes medioambientales de distintos países de América. El otro fue el de la Asamblea Ciudadana por la Justicia Climática de América Latina y el Caribe, voces de los pueblos con activistas medioambientales de Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina, Venezuela, Perú, entre otros. Estos últimos visitaron al municipio de Jaina para conocer más profundamente de la falta de agua que tiene este municipio y de la campaña que lleva Acción Jainera USA, Agua Potable para Jaina, y conocer de las problemáticas medioambientales de la provincia de San Cristóbal. La delegación inició visitando a un centro comunitario de la demarcación donde recibieron explicaciones sobre la situación del agua en Jaina. Posteriormente a eso, la delegación fue a uno de los murales que forma parte de la campaña Agua Potable para Jaina. Finalmente, se trasladaron a la plazoleta Juan Pablo Duarte que está en el cruce de Jaina, donde se leyó un manifiesto. Y fueron a la playa de Gringo, donde constataron la realidad de la contaminación ambiental e industrial del municipio que más aporta al Producto Interno Bruto de la República Dominicana y que su gente no tiene agua. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.